Esto significa que el Frente Amplio se abstuvo y le dio la presencia... Claro. Es que yo la última acción que había visto era el SIAP tener en primera vuelta. Mire, yo creo que son tan lesos de no entender lo que es la matemática de estos niños. Sí, sí, reprobaron matemática. En casa de la policía. El mal menor. Se abstuvieron y pensaron que sus votos eran fundamentales para... ...es que yo no quiero decir que no quiero ni mucho. ¡Suscríbete!